El aeropuerto internacional de Miami instala un sistema de tecnología de seguridad por láser de última generación para vigilancia de su perímetro y cercas, el más avanzado de su tipo en Estados Unidos. El sistema de detección de intrusiones perimetrales, PITS en inglés, forma parte de un programa piloto de la Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos que permite rastrear en tiempo real con una cámara cualquier intento de intrusos de traspasar las vallas. El PITS utiliza sensores avanzados de fibra óptica, videovigilancias y análisis, además de láser y radar terrestre para monitorear el perímetro de este aeropuerto, lo que permite respuestas más rápidas y efectivas ante las violaciones de seguridad. De acuerdo con Cestar, el fabricante de esta tecnología, el sistema crea una pared invisible de rayos infrarrojos o de microondas alrededor del perímetro, de manera que si un intruso traspasa la zona vigilada, se activa una alarma.